Nosotros somos en realidad integrantes del Cruz de Madres, que dependemos de la cooperadora. Y bueno, siempre, este año hemos renovado la comisión, somos todas mamás nuevas, la única que quedé fui yo, la más grande, y es un grupo muy lindo, la verdad, que tiene muchas ganas de hacer cosas, muy voluntariosos, y bueno, y que permitió que hiciéramos este beneficio. Todos los años hacemos un beneficio para regalarle a los niños de la escuela, a los alumnos, algo para el mes de la infancia. Bueno, hemos hecho una venta de milanesas, que fue la verdad muy fructífera, los chicos en realidad han vendido 1.020 kilos, una cantidad muy grande que superó la de otros años, y bueno, esto nos ha permitido poder darles estos regalos para este Día del Niño. Bien, ¿de qué se tratan estos regalos? ¿Qué serían este obsequio? Bueno, va a haber obsequio para todos los chicos que concurren a la escuela, gracias a millones de negocios, de instituciones que colaboran y nos dieron un montón de golosinas como para que se lleven un hermoso paquete de caramelos todos a sus casas. Y estamos premiando a los que más vendieron, hubo chicos que, como ustedes van a ver la nota, que vendieron hasta 45 kilos, así que la verdad que como somos mamá colaboradora, también creemos que todo esfuerzo merece, todo sacrificio merece un reconocimiento, entonces les dimos un premio que consiste en bombones, también en golosinas, todo donado, pero bueno, siempre es un estímulo para que ellos ayuden, colaboren, y estaban todos reprendidos y nosotras estamos felices. La verdad que trabajamos para ellos, fue muy lindo, fue una experiencia hermosa y ahora cuando empiecen a ver el fruto de esto, porque ahora Laura te va a contar, pero son dos regalitos que le vamos a hacer, la verdad muy lindo, que por ahí todos tienen oportunidad de ver y eso nos llena el alma, la verdad que estamos muy contentos. ¿Y de qué se trata esta sorpresa que van a compartir los alumnos? Bueno, hoy traemos a la escuela el Planetario Móvil, que es una actividad, o sea que los chicos pueden, en realidad se trata de un inflable, que bueno, que habla todo sobre el planeta. Y bueno, y también tenemos otra propuesta que va en septiembre, que vamos a traer, es un aula teatro, el Principito va a la escuela, adaptado a los distintos niveles, y es una obra de títeres que en realidad hasta el momento ha recorrido ya 19 países en Sudamérica. Así que creo que es un espectáculo que a ellos les va a gustar. Lo van a disfrutar los chicos de todos los niveles. Sí, todos los chicos concorrentes de la escuela tienen la posibilidad, las docentes y nosotros también las docentes. Y nosotros también. Sí, y nosotros también. Eso es lo importante, que todos tengan acceso a este tipo de cosas. Y hablamos también de objetivos pedagógicos, porque detrás de ambos temáticas tiene que ver con lo... Después se va a desarrollar un montón de cuestiones que van a perder en las aulas. Claro. Bueno, chicas, y agradecer por supuesto a la comunidad en general, que siempre acompaña a la escuela con los beneficios, las ventas. Sí, los padres son muy... Sí, sí. Muy correspondientes. La verdad nos escucharon mucho, nos ayudan mucho, las maestras también. Si no, no se pudiera. Así que la verdad que estamos muy contentas. Sí, muy contentas. Y todas muy felices de poder colaborar para nuestros niños, que es lo más importante. Gracias.